Lucía Díaz, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos. Espero que hoy me escuchen mejor. Cambiamos, conectamos con datos. Perfecto. ¿Estás con datos? Bueno, estoy con datos. Me agarrás en un peso para pagar los datos, pero Marcos Traversa dice, no hay problema. Bueno, muy bien. Mejor, porque tengo mucho para contarles. Te escuchaba recién atentamente, Héctor, y hay interrogantes detrás del tema, pasar con las clases. Entonces, venimos siguiendo este tema. Ayer, vos sabés que algunos funcionarios provinciales de salud, de educación, de ministro de gobierno, se reunieron con intendentes. 427 intendentes e intendentas de la provincia de Córdoba, y entre tantos temas se habló de la educación, de qué es lo que está pasando en Córdoba. Y precisamente el ministro Graobac habló de que hay 62.335 burbujas activas en este momento, que es la modalidad que se ha encontrado para que los chicos vuelvan a las aulas, y que solo un 2,38% activó protocolo. No quiere decir que sean casos que se han sido positivos, sino que al menos había algunas sospechas, pero que no necesariamente estos contagios tienen que haberse dado a la escuela. Por su parte, la UPC sigue sosteniendo lo mismo. Ellos dicen que hay una necesidad de suspender, aunque sea por dos o tres semanas, las clases, porque el nivel de vacunación es bajo, y que el número de contagios aumenta en nuestra ciudad y también en todo el territorio nacional. Son diferentes realidades. Sí, claro, dos realidades encontradas, o por lo menos son dos miradas distintas, entre la UPC y por parte del ministro, la cartera de educación de la provincia. Ahora, ¿puede ser que Argentina pase algo tan distinto a lo que pasó en el resto del mundo? En el resto del mundo, ante situaciones como la que estamos viviendo nosotros, algunos de manera sectorial y otros de manera total, en algún momento tuvieron o que parar las clases, o que adelantar vacaciones, algo se tuvo que hacer. La presencialidad en las clases está demostrado en el mundo que incide en la cantidad de contagios. Esto no lo estamos inventando nosotros, sino Francia no lo hubiera hecho, que han vuelto ahora, Italia. La referencia de toda Europa ha pasado con respecto a la presencialidad en las clases. ¿Por qué nosotros no debería pasar? A menos que el protocolo sea tan ejemplar, que sea un ejemplo del protocolo argentino, que creo que es un protocolo similar al resto, ¿no? Así es. Bueno, hay muchas dudas respecto de esto, porque ayer por lo menos la postura del gobierno fue vamos a seguir con las clases, se va a garantizar la presencialidad. Hoy el gobernador estuvo haciendo anuncios con la construcción de una escuela proa, en Cruz del Eje, también vimos reflejadas en sus redes sociales toda la cobertura de lo que fue este anuncio. Dijo que van a comprar, perdón, que han comprado, porque lo mencioné en tiempo presente, 100.000 computadoras para garantizar la conectividad de los chicos pobres, de los chicos humildes, ese es el término que utilizo, de todo el territorio córdobés, y también esperan llegar a las 100.000 notebooks para generar la conectividad tan necesaria en este siglo. Es lo que decía a través de su cuenta de Twitter el gobernador. Pero yo decía, Héctor, recién hay distintas realidades, porque nosotros la semana pasada, aquí contamos, por una parte, lo que había planteado WPC respecto a la baja cantidad de docentes que han recibido las dosis, contrario a lo que dice el gobierno de la provincia, y también la realidad, por un lado de las escuelas rurales, por otro lado de las escuelas que tienen internado, y también una tercera pata, que eran las escuelas que no habían podido abrir uno de los turnos por falta de personal de limpieza, que reiteramos que está tercerizado desde el año pasado, la concesión la obtuvo una empresa privada, y son muchos millones de pesos que se le pagan, sin embargo, esto no estaba cubierto. Bueno, finalmente, en algunas de esas escuelas, por lo menos en Villa María, en las que el turno tarde no había comenzado, finalmente, la semana pasada, se pudo dar apertura a las aulas, se habrá solucionado, el gobierno, a través de esta empresa que ha tercerizado el servicio, dio respuesta para contar con el personal que garantice la limpieza, la higiene del sector, y tenemos un videíto que nos han mandado, Héctor, para compartir, de una niña, cuatro años, esta primera experiencia en la escuela, en el jardincito, que sabemos porque sus familias son televidentes de UNITV, y nos habían hecho llegar la información cuando lo tratábamos la semana pasada, de que había llorado mucho porque no empezaban las clases, que le había pedido a sus papás que fueran ellos a limpiar la escuela para poder asistir a clases y tener ese primer contacto con sus compañeros y las maestras, y finalmente, la semana pasada, les llega la noticia a esta pequeñita, que tiene cuatro años, que es una alumna de la escuela José Mármol, aquí en la costanera, y tenemos el video del momento que le contaban a los papás que iba a ir a la escuela finalmente. ¿Sabes qué mandó la maestra al grupo? Mañana empieza el jardín. Mañana empecé el jardín, vos. ¿Sí? ¿Estoy ahí? Sí, mañana. ¿Es verdad? Sí, la señora mandó el que empieza el jardín mañana. ¿Es mañana mañana? Sí, te tienes que levantar tempranito, que hay que ir al jardín. Bueno, bueno, lo emotivo... Ahí lo veíamos, Martín, y así estamos. Ahora, Lucía, este caso en particular, ¿por qué se generó la demora para volver? Bueno, esto que les contaba antes, Héctor, muchas escuelas no pudieron abrir los mismos tardes porque no contaban con personal de limpieza. Pero esto es increíble. Lucía, digo, ¿cómo pueden darle una solución rápida y el esquema estar armado de manera correcta para conseguir, ante el hecho que ha pasado, y ha pasado bastante, con respecto a maestras que han tenido que aislarse, o por contactos estrechos dentro del aula, con las burbujas, o por contactos estrechos fuera del colegio, y han conseguido rápidamente la maestra suplente, ¿cómo puede ser de que han pasado semanas sin clase, no quiero decir un mes, pero a lo que vos me estás haciendo referencia, ha sido más de un mes, sin clase, y no resolver una persona que vaya a limpiar el colegio y eso no le encontraron la vuelta y quedó atado a un mes y pico sin clases. Sí, y no fue la única escuela esa que estamos mencionando, te puedo mencionar, por ejemplo, la escuela en barrio Rivadavia, escuela San Martín, que también la semana pasada pudieron comenzar con el turno tarde, había niños que hablaba con una mamá que nos había hecho llegar la información para que la pudiéramos compartir también aquí en ITV, todo el año pasado, en este contexto de pandemia, Jardín de Cuatro con clases virtuales y la expectativa estaba puesta en este año y también pasó más de un mes sin que los chicos pudieran comenzar. Bueno, esta es una realidad, Héctor, nosotros veíamos la semana pasada que hay algunas escuelas que lo resuelven como pueden, las escuelas rurales nunca tuvieron el privilegio que tienen las otras escuelas de tener personal de limpieza, así que se han organizado ellos como lo mostrábamos, para que una mamá sea la responsable de la limpieza, pero bueno, ocurre esto, se garantiza la presencialidad, pero no en todos los casos, en realidad garantías a medias, porque encima en este contexto la higiene, la limpieza es fundamental. Es una lástima que las varas sean tan distintas y las realidades sean tan distintas y todos vivamos en la misma provincia y todos dependen en realidad de un mismo ministerio. Esta información seguramente la tiene el ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué tarda el tiempo que tarda en solucionarlo y después están tan preocupados con respecto a otras cosas? Realmente sorprende. Ya volvemos con el tema vacunas con vos, Lula. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Hasta luego. Bien, bien, perfecto la conectividad.